lecciones de la biblia a continuación gracias por estar con nosotros esto es video channel plus y su programa lecciones de la biblia hoy estudiaremos ritualismo putrefacto isaías capítulo 1 versículo número 13 no me traes gays más van a ofrenda el incienso me es abominable luna nueva y días sábados el convocar asambleas no los puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes estamos haciendo un recorrido del esfuerzo del cielo por recuperar a juda de la depravación moral antes que cayeran los juicios y se preparara un pueblo para la venida del mesías si no había un pueblo no habría mesías así que cuando entraban en esa obediencia podían ser destruidos podían ser invadidos esparcidos sobre la tierra y ese era el plan del diablo que no haya pueblo de juda para que no hubiera mesías ahora específicamente en el día de hoy dios se queja de los rituales bueno déjenme decirles que dios se estableció muchos rituales con fines pedagógicos o digamos didácticos cada ritual y eran muchos tenían como objetivo fijar verdades en la mente qué tipo de verdades el amor de dios el plan de salvación la venida del mesías muchos muchos aspectos del carácter de dios en rituales como la pascua los sábados ceremoniales que eran distintos de los sábados semanales las lunas nuevas etcétera ahora había un ritual pero también dentro del ritual cuando vas delante del señor hay una intención y aquí dios se queja dice eso me tiene hasta aquí me parece abominable dios no está diciendo que son malos esos rituales o no están diciendo que se dejen de hacer lo que dios está recalcando en israel es que no hay la intención ni la limpieza del corazón para realizar el ritual así que todo esto tenía que ver con algo fundamental en nuestra adoración a dios cuál es el punto eran personas que no querían abandonar sus pecados que querían permanecer en la iniquidad pero aún así solicitaban la bendición señor yo no te voy a ser fiel pero por favor cumple tu parte del pacto eso a dios le pareció desagradable la palabra que usa es abominable sólo detesto el problema no estaba en el ritual el problema está en la actitud que tenían los de juda para con dios ahora hoy también hay muchas maneras de acercarnos a dios o leemos la biblia oramos cantamos vamos a la iglesia pero cuál es nuestra intención lo hacemos por un mero formalismo o de verdad quiero buscar al señor leer las matutinas estudiar la lección estudiar la biblia para que por costumbre o porque de verdad señor aquí estoy me presento ante ti porque tengo hambre de ti no seamos como los de juda queremos vivir en nuestros pecados pero aún así reclamamos las bendiciones eso para dios es abominable y esa es la lección de hoy cuida el ritual pero también cuida la intención mi intención señor es adorarte abandonar el mal y servirte sólo a ti soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones también se nos hagan un mal y servirte sólo a ti la leyenda y Gracias por ver el video.